Abogado en Puebla y abogado en Puebla.co presenta Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Tlaxcala. Adelantan tianguis de Texmelucan con anuencia de comuna. Las organizaciones de comerciantes adelantarán la instalación del tianguis de Texmelucan a partir de este sábado para culminarlo el próximo lunes, con anuencia de las autoridades municipales que preside Norma Layona Arún, quienes hasta el momento no han hecho pronunciamiento alguno sobre la actividad del centro de abasto. Y es que desde el mediodía de ayer viernes, en las diferentes áreas de las organizaciones, diversas personas empezaron a colocar y a levantar las lonas y las estructuras metálicas de los puestos, así como se pudo observar que algunas camionetas de comerciantes ya se encontraban estacionadas al interior de las zonas y otras tantas, a un costado de la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan. La organización de comerciantes y fabricantes de ropa 16 de septiembre, informó que durante la noche de ayer viernes ingresaron los comerciantes para instalar sus puestos y la organización de comerciantes, Che Guevara, indicó que por la tarde empezaron a ingresar algunos comerciantes a las áreas del tianguis y que, asimismo, llegó un par de autobuses de compradores del sureste mexicano. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. Gracias.